En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que nos ruega con nosotros los pecadores. La obra y la obra de nuestra madre, amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La vida del Rey David estuvo marcada por grandes precariedades y persecuciones. Primero fue excluido, ¿no?, de parte de su familia. Después fue perseguido por el Rey Saúl, que se llenó de envidia cuando vio que Dios prefería a David. Después, David tuvo que luchar contra los filisteos, ya siendo rey, hasta lograr establecer, en una parte victorias y en otra parte pactos, alianzas. Esa palabra va a ser importante después, muy importante cuando pasemos a Salomón. Pero bueno, estamos en las luchas, primero con la familia, luego con Saúl, luego con los filisteos, luego con su propia familia, porque el hijo, Absalón, se vuelve enemigo del papá de David y le ataca. También con la familia de Saúl, como veíamos en aquel pasaje que salió en la Santa Misa, uno de los parientes de la familia de Saúl, un hombre llamado Semeí, se dedica a insultar y a maldecir al Rey David. O sea que David fue un hombre que tuvo realmente muchas tribulaciones, persecuciones, exclusiones. Pero hay algo paradójico en la vida de David y es que cuando las cosas empezaban a salir realmente bien, el que entonces falló fue él. Parece que este era un hombre que estaba tan hecho para el combate, un combate que no peleaba él solo, sino con Dios. Estaba tan hecho para el combate que cuando no había combate, era derrotado. Suena como un chiste, ¿no? Como una paradoja. Cuando no había combate, era derrotado. Pero esa es también la historia de la iglesia. Los tiempos de comodidad y los tiempos de estabilidad fácilmente llevan a la mediocridad. Comodidad, estabilidad y mediocridad riman en español. Pero no solo riman las palabras, también riman las realidades. Cuando hay comodidad y estabilidad, fácilmente llega la mediocridad. En el caso de David, eso nos remite al capítulo 11 del segundo libro de Samuel, donde sucede la famosa historia. Yo creo que es conveniente leer un poco de ese texto, porque la introducción es absolutamente significativa para nuestro tema. Dice así, A la vuelta del año, al tiempo que los reyes salen a campaña, envió David a Joab con sus veteranos y todo Israel. O sea, ya este es un David que dejó de ser soldado y pasó a ser administrador. Dejó de pelear por la victoria y empezó a administrar la victoria. Y una de las lecciones que nos va a dejar David, y que también debemos aplicarle al caso de Salomón, es que una cosa es pelear por la victoria y otra cosa es administrar la victoria. David era bueno para pelear, y en las distintas peleas mostró nobleza, garbo, estilo, gracia, y llegó a la victoria. Contra las fieras, cuando era pastor de los rebaños de su padre, contra Saúl, al que venció con estilo, con gran estilo. Por lo menos en dos ocasiones David tuvo a Saúl ahí, listo para matarlo. Y no lo mató, no voy a tocar al ungido de Dios. David tenía categoría. No, no se iba a rebajar así nomás. Tenía estilo, tenía gracia. Con los filisteos, David logró unas victorias elegantísimas, que no se cuentan de nadie más. En algunas ocasiones David hacía alianzas estratégicas con algunos filisteos para luchar contra otros filisteos. En otra oportunidad, David hacía alianza con los filisteos para protegerse de Saúl que le ataca. O sea, David es de una astucia, de una capacidad de mimetizarse, de una flexibilidad en su inteligencia, de un ingenio asombroso. Siempre que hay pelea, a David le llega la victoria. Pero cuando no hay pelea, resulta derrotado. Porque la frase clave hasta este punto de nuestra charla es, una cosa es pelear por la victoria y otra cosa es administrar victoria. Quienes gustan de la historia de la iglesia, que creo que son muchos de ustedes, reconocerán inmediatamente el paralelo con la época de las persecuciones. Cuando los cristianos eran más perseguidos, persecuciones como la de Nerón, o sobre todo la de Dioclesiano, en esas persecuciones, bárbaras, sangrientas, la persecución de Decio, una cosa espantosa, hubo heroísmo, hubo santidad, unos nombres grandes, hasta papas como Cornelio, que murió mártir, obispos a montones, sacerdotes, catecúmenos, niños, niñas. No hace mucho recordábamos el martirio de una niña, Santa Inés, en la antigua Roma. Cuando hubo persecuciones, hubo victorias. Cuando se acabaron las batallas, empezaron las derrotas. Ese hasta podría ser el título de una novela o de un libro por ahí. Atractivo, por lo menos, en su portada. Cuando acabaron las batallas, empezaron las derrotas. Y eso fue lo que le pasó a David. Mientras David estuvo peleando con Saúl, con los filisteos, con su familia, con todo el mundo, ganó. Pero nos dice, segundo libro de Samuel, capítulo 11, al tiempo que los reyes salen a campaña, o sea, a batalla, envió David a otros. El general que siempre fue fiel a David, su mano derecha y parte de la izquierda, fue Joab. Joab estuvo siempre del lado de David. Y hubo un sacerdote, un levita, que estuvo siempre del lado de David, que fue Sadoc. Joab y Sadoc fueron los aliados de toda una vida para David. Entonces David delega la pelea en otro. Ya David no pelea. Ya él administra la victoria. Pero cuando David administra la victoria, ¿qué le pasa? Envió David a Joab con sus veteranos y todo Israel. Derrotaron a los amonitas. Pusieron sitio a Rabá, mientras David se quedó en Jerusalén, administrando la victoria. Un atardecer se levantó David de su lecho. Ahí se ven los peligros de la siesta. Y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Como no está en pelea, está disfrutando de su casa. Tiene su tremenda casa, que es la casa del rey. Ya ustedes ven para dónde va esto. Cuando vio desde lo alto a una mujer que se estaba bañando, una mujer muy hermosa. Cuando no hubo batalla, llegó la derrota. Le sugiero que esa frase no la deje perder. Cuando no hubo batalla, le llegó la derrota. Porque la condición humana, digamos la carne humana, lo que pide es la tranquilidad de que no haya batalla. ¿Usted a qué se le parece eso de que no haya batalla? Esa tranquilidad. Una casa bien dotada, bien construida, con cedro del Líbano. Alimentos abundantes. No solamente eso, sino que según la costumbre de la época, y en eso David no tiene ningún problema ni relato de conciencia, hay abundancia de todo. Hay abundancia de comida, de bebida, de descanso y de mujeres. Porque lo mismo que es costumbre en esos lugares, por lo menos en esa época, hay abundancia de mujeres. Hay para escoger con quién o con quiénes quiero pasar la noche. ¿Eso a qué se parece? ¿Cómo se llamará eso? Donde uno puede disfrutar, pasarla bueno. Eso se llama paraíso. Y no se le olvide, Dios sacó a Dan y Eva del paraíso, pero no sacó a la serpiente. Apenas la casa de David se volvió paraíso, se volvió derrota, se volvió trampa para el mismo David. Nuestra carne, es decir, nuestra condición limitada, necesitada y ávida de placer, nuestra carne siempre buscará paraíso, siempre. Y la carne de David no es otra cosa. Tener muchas mujeres a disposición para poder pasarla, bueno, para disfrutar de día con la comida, la bebida, la buena conversación, el arte, la música y por la noche todo el sexo que se quiera. Eso se llama paraíso. Pero apenas David se devolvió al paraíso, se devolvió a la casa de la serpiente. Porque el nombre que tiene el paraíso en la Biblia es la casa de la serpiente. David se devolvió a la casa de la serpiente y la serpiente lo mordió. Esa es una gran enseñanza. Cuando cesó la batalla empezó la derrota. Por eso, una mujer tan sabia como la querida Catalina de Siena tuvo una experiencia mística en la cual Dios le ofrecía dos coronas. Ese episodio es bien conocido en la biografía de Santa Catalina. Una corona era la corona de rosas, corona de victoria, corona de novia, corona de muy amada, corona de mi madre. La otra era la corona de espinas, participación en el sufrimiento de Cristo, señal de penitencia, señal de persecución, señal de dolor, señal de batalla. y Dios le presenta a Catalina las dos coronas y le dice, escoge. La respuesta de Catalina es esta, sea en todo servida tu voluntad, pero si me permites escoger a mí, me parece más segura la de espinas. La expresión que utiliza es esa, más segura. ¿Por qué es segura? Porque es más seguro estar en la batalla que haber pasado la batalla y administrar la victoria. Porque administrar la victoria se parece peligrosamente al paraíso. De la misma Catalina, a la que le debo mucho, hay que mencionar otra anécdota. en cierta época de su vida, ella recibió lo mismo que le pasó al padre Pío y lo mismo que le ha pasado a otros santos, recibió una serie de ataques brutales del demonio de muchas maneras. Pero esos ataques terminaron, su salud estuvo muy bien, la rodeaba gente que la quería mucho, es decir, como que todo funcionaba. La familia la aceptaba porque al principio la familia había rechazado la vocación de ella, ella era como una virgen consagrada, vivía en su casa, vivía en el mundo, era una virgen seglar, no de convento. Pero la familia que en una época la había rechazado, ahora la aceptaba, tenía amigos y amigas que la querían mucho y que la escuchaban con gusto, su salud era buena, los sacerdotes la atendían. ¿Qué hace Catalina cuando la situación se pone de esa manera? Se queja. Entonces se queja ante Cristo y le dice, ¿fue que tú y yo peleamos? Ese es el diálogo que tiene esta mujer con Cristo. Ella miraba a Cristo como su esposo y le dice a Cristo, ¿fue que tú y yo peleamos? ¿Por qué ahora me has excluido de tus dolores? ¿Por qué me has excluido de tus combates? ¿Por qué me has excluido de tu vida? Si tu vida es padecer y sufrimiento, si tu vida es donación y cruz, ¿por qué yo estoy tan bien? ¿Fue que peleamos tú y yo? Ese es el diálogo de Catalina con Cristo. O sea, ¿qué es más seguro? Es más seguro hasta cierto punto el tiempo de tentación, de tribulación. ¿Por qué? Porque el tiempo de tentación y de tribulación me devuelve a ese punto en el que estoy colgado de Dios y no se te olvide, estoy unido a Dios por el punto en donde estoy colgado de Dios. En cambio, cuando llega la victoria, poco a poco, lo que a uno se le va metiendo en el corazón, ¿qué es? Se le va metiendo el culto al yo. He aquí que estoy prosperando, he aquí que voy subiendo, ojalá ninguno de estos desgraciados interrumpa mi ascenso, voy cada vez más alto. Y uno se aísla en su arrogancia, en su petulancia, en su vanidad y no quiere que lo bajen de ahí. y si antes me han tenido en cuenta ahora que me escuchen con más atención y si antes he tenido gran poder, espérense que voy a aumentar todavía más. Entonces, esa última lección hay que dejarla del tiempo de David. es más segura la batalla que la victoria porque cuando termina la batalla suele empezar la derrota y eso fue lo que le pasó a David. David que tuvo tantas mujeres, digamos que tuvo placer con tantas mujeres, a pocas amó y que sepamos realmente a una, a esta. Aunque esa historia empezó tan mal con adulterio, traición, engaño y asesinato, realmente David amó a esta mujer, Belsabé. Y de Belsabé tuvo un hijo llamado Salomón. Y David entonces quería que Salomón fuera el sucesor al trono y esa fue la razón como ya se explicó en otro momento del odio que le tenía Absalón. Hablemos entonces de Salomón. ¿Cuál es la situación de Salomón? Podemos decir que Salomón empezó bien, ascendió y acabó mal. ¿En dónde sabemos que Salomón empezó bien? Hay un libro que intenta, un libro de la Biblia que intenta recoger un poco el itinerario espiritual de Salomón. Ese es el libro de la sabiduría. Los capítulos ocho y nueve particularmente del libro de la sabiduría nos dejan saber bastante de cuál es el itinerario espiritual de este hombre. ocho y nueve de la sabiduría. Si empiezo a recitar el capítulo noveno del libro de la sabiduría usted lo reconoce inmediatamente por la liturgia de las horas. Dios de los padres y Señor de la misericordia que con tu palabra hiciste todas las cosas y en tu sabiduría formaste al hombre para que te sirviera. Y más adelante dice dame la sabiduría asistente de tu trono que te asistió cuando hacías el mundo pues aunque uno sea grande ante los hombres y carece de la sabiduría que viene de ti será tenido en nada. Ese es el capítulo noveno del libro de la sabiduría y describe los comienzos de Salomón. El episodio que también se cuenta en estos libros de Samuel es el momento en el que Salomón tiene un sueño y Dios le dice que que quiere y Salomón lo que pide es un corazón que sepa escuchar. ¿Sabe que me parece una de las descripciones más hermosas de lo que es el corazón de la vida consagrada el centro de la vida consagrada? Particularmente en lo que tiene que ver con la obediencia y con la pobreza esa súplica de Salomón es absolutamente sublime un corazón que sepa escuchar. No quiero adelantar ni imponer mi palabra por encima de la tuya Señor que sea tu palabra la que llegue primero que tu palabra habita y reine primero en mi vida que tu palabra se levante y tenga el trono en mi vida un corazón que sepa escuchar un corazón sin armadura un corazón que no se cierre a su capricho un corazón que no se cierre en sus intereses un corazón que no se blinde un corazón que no se aturda por los placeres un corazón que esté despierto dispuesto un corazón que siempre te pueda recibir un corazón que siempre te pueda reconocer dame un corazón que sepa escuchar eso es una hermosura es decir esa es la espiritualidad de la obediencia porque claro el corazón del rebelde siempre es el corazón cerrado y el corazón del rebelde aunque hable con otro en el fondo dice yo de aquí no me muevo de aquí no me sacan esto lo logro porque lo logro esto lo tengo que hacer ese es el corazón del rebelde el corazón dócil el corazón humilde el corazón obediente es el corazón que sabe escuchar pero por supuesto el corazón que sabe escuchar es también el corazón que no se considera dueño de su vida sino tan solo administrador estas dos palabras son muy importantes en los santos evangelios y en la enseñanza de Pablo que la gente solo vea nosotros administradores y Cristo varias veces compara a sus discípulos con administradores administradores buenos o malos pero solo administradores no somos dueños de los talentos administramos los talentos que Dios nos dio no somos dueños de las minas aquella parábola de las minas no somos dueños de las minas somos administradores buenos o malos pero solo administradores el corazón que sabe escuchar es el corazón que espera una directriz el que se siente dueño no espera directrices yo veré que hago con mi plata yo veré que hago con mi tiempo yo veré que hago con mis fuerzas yo veré que hago con mis recursos por eso digo que especialmente la pobreza y la obediencia están muy cerca de esa súplica tan hermosa y yo creo que en este contexto de retiro espiritual es hermoso que nosotros también hagamos esa plegaria que la tomemos como salida de nuestro propio pecho Señor dame un corazón que sepa escuchar todavía mejor si entendemos que esa escucha no se limita a Dios sino que también va al prójimo dame un corazón que sepa escuchar el clamor del que sufre dame un corazón que sepa escuchar aquel que está dolido cansado aquel que está tentado aquel que está triste en la parábola del buen samaritano es significativo que los dos primeros que pasaron y que no se detuvieron dice Jesús dieron un rodeo y hay dos explicaciones que conozco sobre ese dato el dar el rodeo ambas son bonitas una es dieron el rodeo para que no fuera a suceder que los que habían atacado a ese pobre los atacaran a ellos como quien dice si el cayó allá yo no caeré yo me voy por otro lado esa es una explicación pero otra explicación es yo doy el rodeo porque no quiero escuchar el lamento el gemido este pobre que había quedado medio muerto en tierra se queja se lamenta se duele y dar el rodeo es apartarse de ese quejido apartarse de ese dolor no quiero escuchar la voz del que sufre quiero seguir escuchando mi palabra quiero seguir conversando conmigo quiero seguir escuchando mi plan Salomón dice dame un corazón que sepa escuchar y ese saber escuchar indudablemente implica abrirse al corazón del otro al que probablemente nadie escucha esto nos conecta con lo que hemos dicho antes sobre las periferias que bonito preguntarnos sobre todo si tenemos cargos de responsabilidad como párrocos como superiores como rectores como provinciales que bonito preguntarnos a quien no estoy oyendo porque hay mucha gente que quiere hacerse oír de los poderosos cuando una persona tiene cierto poder de decisión indudablemente no le faltan los que lo rodean y quieren hacerse oír en calidad de consejeros en calidad de aduladores en calidad de intercesores por otros o en calidad de manipuladores porque eso también hay entonces toda persona que esté en el gobierno tiene que saber que le rodea probablemente una pequeña nube o gran nube de eso de aduladores de murmuradores de intercesores esas personas están ahí esa es una nubecita que acompaña así como en el desierto según se cuenta cuando una persona lleva mucho tiempo en el desierto esas moscas grandes empiezan a perseguir al que va caminando y ya no lo abandonan entonces se forma una pequeña nube un pequeño enjambre que va con la persona que va caminando como si presintieran esos animales que en algún momento el otro puede colapsar o que se yo que buscarán esos insectos pues así le pasa al superior al rector al párroco al provincial al obispo a todo el que tenga un poquito de poder así sea poquito de una vez le cae su enjambre de una vez le van llegando sus moscardones a repetirle historias a murmurar a tratar de lograr algo a ver como lo manipulo a ver como lo lo atraigo a mi postura a ver como lo empujo para que se caiga es difícil a mi me parece que es difícil ese tema del gobierno es bastante difícil entonces hay esa cantidad de gente que quiere hacerse oír Salomón que ha crecido en la corte se da cuenta de esto se da cuenta de que en la corte hay gente que está ahí dando vueltas por un lado y por otro a ver como le hablo como le caigo bien al rey que le digo al rey de quien murmuro y ese es un privilegio poder hablarle al oído al rey ese es un privilegio porque eso de alguna manera significa poder a veces tiene más poder el que le habla al rey que el rey mismo entonces esos enjambres son peligrosos Salomón se da cuenta cuando hereda el trono Salomón se da cuenta de que eso es una realidad uno se pone a pensar por ejemplo que gente rodea al papa y debe haber gente buena y debe haber gente con todo tipo de intereses gente que trata de caerle bien que trata de adularlo que trata de engañarlo que trata de manipularlo no porque sea este papa cualquier papa cualquier papa dicho sea entre paréntesis esa es una de las razones por las que a mi me pareció heroico el hecho de que benedicto hubiera renunciado hay maneras de ver las cosas está bien lo que dijo su santidad Juan Pablo segundo Cristo no se bajó de la cruz eso es cierto bendita la memoria de San Juan Pablo segundo está muy bien su heroísmo pero en el larguísimo declinar del pontificado Juan Pablo segundo que pasa con el enjambre que pasa con la cantidad de gente que está ir rondando que pasa con los que tienen intereses a mi me pareció desde el primer momento aunque me dolió en el alma por el amor que le tengo a benedicto me pareció desde el primer momento un acto heroico y absolutamente honesto la renuncia de benedicto el se dio cuenta en las condiciones en las que estoy no voy a poder manejar esa situación el problema no es el padecimiento propio el problema no es el padecimiento personal el problema es quien gobierna la casa ese es el problema entonces en esas condiciones que nos pueden llegar a todos porque usted sabe que especialmente en nuestras comunidades eso es así hoy está este y después está otro porque eso si los provinciales no son vitalicios es un dato que es bueno recordar que los los provinciales no son vitalicios pero al que esté al que llegue le sucederá lo mismo vendrán los que quieren hablarle murmurarle llevarle historias presentarse como sus amigos influir en él apelar en favor de otro a ver si logramos empujar un poquito más esta agenda a ver si logramos logramos ya casi logramos los múltiples la palabra que se usa es lobbies no grupos de presión grupos de influencia grupos de aduladores que están ahí tratando de manipular fíjate lo que dice Salomón dame un corazón que sepa escuchar saber escuchar es que yo pueda encontrar la verdad entre tanta historia que me dicen que yo pueda detectar la mentira antes de que invierta su veneno y que yo pueda sobre todo interesarme por aquel que no tiene voz por aquel que está siendo excluido por aquel que está siendo excluido porque a uno le llevan muchas historias quien es el que no tiene voz aquí a quien se está tratando de silenciar en esta historia esa tiene que ser una pregunta una pregunta clave para nosotros todos pero especialmente para los que gobiernan a quien se está tratando de silenciar aquí cual es la versión que nos está diciendo y por eso debemos todos orar por nuestros superiores y pedirle al señor que les otorgue el don del espíritu santo porque necesitamos que tengan no solamente inteligencia humana sino una especie de sagacidad espiritual sagacidad que viene del espíritu santo para decir aquí hay una versión que nos está diciendo aquí hay una parte que no se ha contado espere que yo quiero oír esto otro hay un papa albino luciane con el nombre de juan paulo primero que siendo patriarca de venecia tenía como costumbre según dicen las biografías tenía como costumbre compartir su predicación con personas extraordinariamente humildes y desconocidas había en particular por ahí una anciana una viejita la que él visitaba con mucha frecuencia y con mucho cariño y el señor patriarca de venecia buscaba la periferia buscaba a esa mujer entre otras personas pero esta parece que era significativa una mujer sin mayor instrucción pero con un amor muy grande a la iglesia con una fe muy profunda bien enraizada y el señor patriarca arzobispo de venecia le llevaba su homilía y le decía mira quiero que escuches esto y le leía la homilía y según cuenta el mismo albino luchiani a veces la viejecita le decía no entendí nada y que hacía el señor patriarca arrugaba la hoja y decía entonces esto no sirve esto no sirve otras ocasiones llevaba su homilía o sea que ella él probaba sus homilías con personas así si yo no puedo oír a esas personas y si no puedo hacerme entender de esas personas entonces ¿para quién soy obispo? esa era la pregunta que él se hacía ¿para quién soy obispo? ¿solo para los que tengan doctorado? ¿para quién soy obispo? para los que están jugando conmigo el ping pong académico como pasa en esas altas esferas intelectuales hay algunos temas tan recónditos en la ciencia en la teología incluso temas tan recónditos tan avanzados tan complejos que realmente entienden muy pocas personas en este mundo yo tuve ocasión de hacer mi doctorado trabajando un tema del teólogo jesuita Bernardo Lonergan y con ocasión de ese doctorado tuve que hablar con algunos de los grandes especialistas en Lonergan en todo el mundo gente realmente de unas calidades y de una altura intelectual impresionante absolutamente impresionante para los que algo conozcan de ese autor estoy hablando de especialistas como William Matthews o como Robert Doran fui a hacerle visita expresamente a Robert Doran uno de los más grandes especialistas en Lonergan él está domiciliado en Toronto y allá fui y tuvimos un par de entrevistas impresionante hablar con un personaje de estos tú sientes que eso es como el top tú sientes que eso es como el Everest Robert Doran habla sus temas lonerganianos de máxima profundidad con 4 o 5 personas en el mundo o sea tú sientes que subiste la concagua ya no me falta sino muy poco bueno eso puede tener un sentido en la iglesia pero cuando se trata de servir al pueblo de Dios yo que quiero ser quiero ser interlocutor de 4 o 5 que son los únicos que me entienden en el mundo o que quiero ser yo Albino Luciani dijo si yo no soy capaz de escuchar el corazón de la anciana más pobre de mi diócesis si ese corazón no tiene eco en mi y si mi palabra no conecta con ella de quien soy obispo de quien soy obispo y fíjese que esa es norma de los grandes mire usted un Pedro Crisólogo mire usted un Juan Crisóstomo o miremos a nuestro querido San Agustín nadie podrá decir que son superficiales los escritos de San Agustín la hondura del doctor de la gracia nos deja asombrados una y otra vez eso es como una mina que no se agota y sin embargo el tipo de discurso fluye de tal manera que con dificultad encontraremos un sermón de él que bien leído en público no le deje algo provechoso a todos ese es un verdadero pastor y todo esto que hemos dicho es solamente una reflexión sobre la oración de Salomón dame un corazón que sepa escuchar un corazón que no se cierre en su obstinación un corazón que no se cierre en esta es mi línea teológica esta es mi línea eclesiológica y de aquí nadie me sacará un corazón que esté abierto a las sorpresas del amor de Dios a las sorpresas de la gracia cuando fue la última vez hermano querido cuando fue la última vez que preparando una humilía te llenaste de asombro cuando fue la última vez que preparaste preparando una catequesis una predicación te quedaste con los ojos fijos en el horizonte y sentías que se te llenaban de lágrimas de ternura y de gratitud o fue que la palabra ya se envejeció en ti ya la palabra ya no te impacta si la palabra no te muerde si la palabra no te no te perfora si la espada no llega dice la carta a los hebreos que la palabra es espada que llega hasta las junturas entre el alma y el espíritu que entre otras interpretaciones tiene esta allí donde está el encuentro entre la naturaleza y la gracia porque alma tenemos por naturaleza espíritu recibimos por gracia si la palabra no te corta si la palabra no te interpela si la palabra no te remueve si la palabra ya no te hace llorar ni sonreír te puedo preguntar de qué calidad crees tú que es tu predicación si la palabra no te fascina no te descoloca no te desinstala tu corazón tu corazón se cerró hermano tu corazón se cerró de por dios no te digas más mentiras tu corazón se cerró tenemos el recuerdo en mi orden dominicana de un maravilloso escritor fray luis de granada pero antes que escritor gran predicador era tan conocido este hombre que se llenaban los templos donde se sabía que iba a predicar con ocasión de una semana santa no cabía una persona más en ese templo es viernes santo y quien va a predicar Luis de Granada se llena que no cabía la gente absolutamente empacada en ese lugar dispuestos a oír al grandísimo predicador sube al púlpito este hombre estamos en el siglo XVI sube al púlpito este hombre para hablar de la pasión de Cristo porque es viernes santo se traza la señal de la cruz trata de decir una palabra y no puede delante de esa inmensa muchedumbre rompe en llanto intenta componerse y volver a empezar y tampoco puede hace un tercer y último intento y ha negado de compasión por el dolor de Cristo y de María incapaz de decir nada se baja del púlpito sale la gente de la iglesia diciendo el mejor sermón de mi vida el mejor sermón de mi vida la gente hermanos la gente nos necesita así la gente necesita saber si todavía Cristo nos conmueve o ya no la gente necesita saber si Cristo es Señor Señor que coloca y descoloca cosas en nuestra vida o ya no porque es verdad que cuando fuimos postulantes o novicios era Cristo el que movía cosas en nuestra vida esto cambia esto cambia ahora te quiero allá Cristo nos movió y que pasó que avanzaron los años y ahora que y ahora quien nos mueve ahora que es lo que nos pone en movimiento ahora que es lo que nos hace llorar ahora que es lo que nos hace sonreír por eso este anciano predicador que lamentablemente cometió un gravísimo error de discernimiento que empantanó por completo su causa de beatificación un gravísimo error bueno perfecto no era pero nadie duda de la virtud de Luis de Granada y sus escritos siguen haciendo mucho bien pues este hombre a través de ese sermón silencioso parece que logró más que con largas disertaciones extensísimos discursos ese es un corazón que sabe escuchar dame un corazón que se deje impactar por ti que no envejezca mi corazón en esa capacidad de dejarse impactar por ti pero al mismo tiempo corazón que sepa escuchar en el sentido del prójimo cual es la versión que me estoy perdiendo a quien no estoy oyendo de mi propia casa si hay algo que a mi me impacta en las historias de suicidio que ustedes saben que es una plaga es la plaga silenciosa de nuestra época le doy solamente este dato en este momento la causa principal de muerte para los hombres en Inglaterra es el suicidio todo el mundo habla del cáncer de las enfermedades cardiovasculares de los accidentes cerebrales las isquemias el Alzheimer el Parkinson pero la causa número uno de muerte en Inglaterra para los varones por lo menos es el suicidio Alemania va en el mismo camino ya mueren más personas por su propia mano en Alemania de las que mueren por accidentes por ejemplo de tráfico bueno una cosa que me llama la atención del suicidio que es la plaga silenciosa de nuestra época es la incredulidad y el asombro oiga yo no sabía yo no sabía a veces papás que desconocen lo que están viviendo sus hijos pero si para mí siempre siempre fue mi hija llena de dulzura llena de alegría era una cajita de música como es posible que ella haya hecho esto porque sucede eso porque no tenemos un corazón que sepa escuchar no creo que situaciones tan espantosas tan dramáticas sucedan ahora mismo entre nosotros aunque ha habido algunos casos en la historia pero no creo que sea esa la situación lo que si creo es que necesitamos oírnos más a quien no estoy escuchando cuál es la versión que me estoy perdiendo cuáles son los rodeos acuérdate la parábola no cuáles son los rodeos que estoy dando para no encontrarme con el dolor de mi hermano para no escucharle su lamento para que no se pueda meter conmigo ni yo con él así empezó Salomón empezó bien pero se dañó como se dañó el reinado de Salomón bueno la historia como ya hemos repetido tanto la palabra paraíso ya usted se imaginará por dónde va la cosa es decir realmente Salomón hizo un paraíso hizo un paraíso ya la casa del rey era era buena era buena en tiempo de David pero Salomón llevó eso absolutamente a otro nivel era otra cosa lo de Salomón realmente era espectacular recordemos el episodio de la reina aquella del sur la reina de Sabá que va a visitar a Salomón y esta mujer que había visto tantas cosas en sus viajes se queda absolutamente estupefacta frente a la grandeza y la gloria y cuando ve todo eso todo el talento de Salomón su casa arreglada los sirvientes con sus uniformes la vajilla todo todo pero que era eso un paraíso y resulta que el nombre del paraíso es la casa de la serpiente conclusión entró la serpiente de qué manera entró la serpiente en casa de Salomón como Salomón era tan inteligente pero tanto y como había visto el ejemplo de su papá que había hecho pactos con los fariseos esto con los filisteos los fariseos después había hecho tantos pactos con los filisteos entonces Salomón hay Salomón que tenía un poco de sobrepeso según los datos que tenemos Salomón dijo mire esto para estar uno en esas batallas y y por allá sude y sufra y pelee y que yo voy a degollar al otro que el otro me de huella que hombre yo no estoy para eso yo no estoy para eso entonces quiso utilizar su área de fachada para que era bueno Salomón para la inteligencia la negociación y eso como se llama eso se llama política Salomón era buenísimo para la política y entonces Salomón empezó a hacer negociaciones con todas las tribus pueblos reinos imperios cuanta cosa como se hacían los negocios en la época a través de matrimonios porque se celebraban los pactos con matrimonios porque el matrimonio significa que ya hay sangre de mi reino en tu reino entonces ya yo no voy a matar a tus hijos recuerde que en esos tiempos brutales lo primero que se mataban eran los hijos para que no hubiera retaliación para que no hubiera venganza entonces celebrar matrimonio que eran matrimonios realmente pura formalidad celebrar matrimonios era una manera de decir ya no vamos a pelear tú me das tu hija en matrimonio significa que yo engendraré en ella un hijo esa es sangre tuya ya tú no nos vas a atacar a nosotros esa es la manera de conservar la paz bueno Salomón llevó ese experimento a su máxima potencia porque según dice la escritura tuvo cerca de 700 esposas y 300 concubinas o lo contrario esa cantidad de esposas fíjese que distingue entre esposas y concubinas la cantidad de esposas indica la cantidad de pactos entonces Salomón le pareció mucho más inteligente en vez de estar peleando y estar ahí sudando más que el caballo en el que se monta dijo no yo prefiero realmente arreglar este asunto con un pacto el número de concubinas en cambio cumple otra función es una demostración de majestad estamos en la cultura en la que la mujer es prácticamente una cosa que se posee se compra se vende es la época de lo que después los musulmanes popularizaron con la palabra harem entonces tener una harem es señal de poder es señal de estatus y el número de mujeres del harem es más o menos como el número de millones en la cuenta bancaria que el rey tenga 300 concubinas no necesariamente indica que tuviera mucha o poca actividad sexual eso ni sabemos ni nos interesa lo que si indica es una presencia majestuosa Salomón tiene una presencia majestuosa es decir Salomón se volvió solo fachada porque a él le interesa que la multitud de sus concubinas menos mal en esa época no sacaban fotos ni había facebook ni eso porque uno se imagina a Salomón con sus 300 concubinas en las escalinatas del templo bueno esto es esto es lo que yo tengo así para entretenerme que opinan señores lo que yo tengo eso es lo que Salomón practica ese exhibicionismo esa fachada entonces el exhibicionismo la vanidad y la excesiva confianza en sus propias fuerzas llevan a Salomón a esa multiplicidad de pactos y cuál es el peligro de eso que estas mujeres llegaban cada una con su propia religión con su propio culto con su propio sacerdote y entonces se llenó Jerusalén de todo tipo de ídolos se llenó Jerusalén de todo tipo de cultos de toda clase de invocaciones a los dioses más extraños y por supuesto multiplicidad de demonios porque el paraíso es la casa de la serpiente y cuando se llena de esa manera cuando se colma de esa manera Jerusalén ahí tenemos el ambiente en el que se va a crear el hijo predilecto de Salomón que se llamaba Roboam entonces Roboam ya va a crecer no solamente en medio del placer en medio de la comodidad en medio del capricho y la sensualidad sino que va a crecer sin una fe firme por lo menos Salomón una cosa que tenía era la fe la certeza de que Dios es Dios ya Roboam ni eso Roboam vive para sí mismo y ustedes saben en qué acaba la historia Roboam Roboam cuando ya hereda el trono lo primero que recibe es la queja de las tribus del norte porque llevar ese tren de fachada de Salomón eso vale ay que bonitos que se ven todos esos servidores con sus uniformes elegantes esa vajilla de oro de plata pero cuánto vale eso hermano los de la tribu los de las tribus del norte se quejan y ya sabemos el desenlace Roboam pregunta a los consejeros de Salomón y le dicen baje baje hermano para decir la verdad Salomón se le estaba yendo la mano y Roboam entonces no le gusta ese consejo ¿por qué? porque su corazón no es un corazón que escuche Roboam solo se oye a sí mismo entonces Roboam busca a otros que le digan lo que quiere oír y entonces busca como consejeros a sus propios compañeros de parranda de juerga de fiesta y ellos le dicen no al contrario haga una demostración de fuerza y Roboam hace una demostración de fuerza y le dice a la gente miren ven este dedo mi dedo meñique es más ancho que la cintura de mi padre así que los impuestos no solo bajan no solo no van a bajar suben ustedes sepan quien manda aquí ya él no estaba apegado a Dios estaba apegado a su propio placer y capricho y eso causa el sisma en nuestra última reflexión la próxima comentaremos algo sobre la historia del destierro como el momento de mayor despojo como el momento de máxima pobreza será también la ocasión de magníficas revelaciones gloria al padre al hijo y al espíritu santo gloria al Padre al Padre al Hijo y al Espíritu 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 al Espíritu